La primavera de estos últimos días va a dar paso a un fin de semana de temperaturas más bajas en el que no se descarta ni siquiera que caigan algunos copos de nieve. Las precipitaciones llegarán a partir del viernes por la tarde, cuando se esperan lluvias. El sábado por la mañana podría nevar porque la cota baja hasta los 800 metros. También hay probabilidades de que las precipitaciones sigan el sábado por la tarde y el domingo, aunque en forma de lluvia. De cara al lunes suben las temperaturas y se reducen las probabilidades de precipitaciones. El viento va a soplar fuerte durante todo el fin de semana. El termómetro marca en las primeras horas de la tarde 18 grados, la temperatura máxima prevista para hoy. La jornada concluirá con cielos despejados y se levantará un suave viento a últimas horas del día. Y mañana se esperan un grado de mínima y 17 de máxima. La jornada amanecerá con el cielo poco cubierto, pero las nubes y las precipitaciones llegarán por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.